y aquí te traigo supuesto dulce de caramelo macizo es el macizo este es el caramelo macizo, es largo no lo vayan a creer este cortito, aquí mira, ahí es que está largo todo es largo y con el push me lo vas haciendo al lado, al lado, al lado, al lado, hasta que llego voy a parar la cámara para que lo veamos creo que se ve no, es el caramelo macizo sabe saboso este es el push pop me encanta porque está ha salido de moda muchas veces me van a bajar la cámara este video lo voy a compartir en youtube para que me sigan en los perfectos los perfectos, no tengo ni un suscriptor o por lo mismo para que lleguen suscriptores entonces estoy haciendo esto así que bueno así que este push pop espero que lo compren hay unos más grandes como este grande, grande, grande pero ahorita regreso porque creo que me están llamando ya no me estaba llamando ya sé que vamos a hacer conmigo bueno este push pop me encanta yo lo he comprado varias veces pero en grande o sea ya en grande ya me aburre y encontré miniaturita chiquitico no hay tamaño no hay tamaño de mi palma de abajo para arriba con el dedo ay no porque necesito tener una grande con el tamaño de mi mano espérame déjeme verlo no puedo ver ay Dios mio bueno por lo demás es la palma por la palma todo esto es de push pop y los dedos ya no los alcanza del tamaño de la mano o sea que lo pones a agarrar así y así lo tienes que agarrar del dedito por eso quiero que compren este denle like a sus videos a este video y decir push pop los perfectos sale así que bye los amo